¡Hola a todos! Mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hacer una reseña que me pidieron a raíz del último vídeo que hice, que fue sobre las almohadas para prevenir las arrugas del rostro. Muchísimas de ustedes me dijeron, mira ya has probado la Pillow Bra y no la había probado y ya la probé y bueno esta es la reseña. Este producto que les voy a recomendar ahora es por supuesto para prevenir las arrugas del escote. Hay muchos factores que influyen, obviamente pues la exposición al sol, la edad, el tipo de brasier que utilicemos y la posición al dormir. Y es sobre todo en este punto donde vamos a hacer hincapié porque realmente pasamos pues muchas horas en nuestra vida si lo juntamos durmiendo. Y la mayoría de nosotros dormimos de lado, pero aunque duermas boca abajo, igual siempre vas a tender a comprimir y a generar una arruga. Entonces, por eso esta idea de esta almohada me parece tan genial. Ustedes saben que yo soy pro cosas para prevención, me parece que te ahorra un montón de dinero y que a la larga, aunque no sean cosas que tú veas el efecto entre hoy y mañana, a la larga tienen un efecto muchísimo más decisivo que cosas que te pongas después de que el daño entre comillas ya está hecho. Y bueno, antes de demostrárselo puedes decirles que les voy a dejar el link para quien esté interesada la pueda comprar por ahí o alguien que lo quiera dar de regalo. También les voy a dar el código de descuento LUISAFONTI10. También les dan 30 días de pruebas, o sea que si la almohada por alguna razón te incomoda o algo, te regresan el dinero, aunque les digo, de verdad es súper cómodo. Yo también tenía miedo de tener algo aquí para dormir, pero ya les voy a mostrar, es súper bonita y súper cómoda. Bueno, y simplemente cuando entren al link van a poner el lugar de donde están, hacen envíos a todas partes del mundo y van a poner SHOP NOW. Y después de que le dan ahí, te va a aparecer el PILLOW BRA como tal, ¿no? Entonces, bueno, nada, se las voy a enseñar. Es esta, es de seda y de algodón, de verdad que es, mira, un material tan suave para la piel. Me parece un objeto bonito. Yo tenía miedo cuando lo vi, yo dije, bueno, esto va a ser como dormir con un brasier, una cosa, pero la verdad es que no, porque tú lo ajustas y es súper, súper cómodo y es suavecito. Y bueno, aquí está, es así. Esto, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, porque yo lo veo en el video y pareciera que estuviera mucho más tenso, pero es que de verdad que no hace absolutamente ninguna tensión ni aquí ni aquí y mucho menos si estás acostada. Y fíjense, yo hago así y acá no se genera ya la arruga. Es súper cómodo, te sostiene acá, pero como les digo, realmente no se siente incómodo. Y yo soy súper piqui para dormir. De todas maneras, como les digo, si ustedes prueban y no les gusta y dicen, yo no aguanto esto para dormir porque, pues, hay de todo tipo de gente, entonces te regresan tu dinero. No hay ningún problema en ese sentido. Pero me encanta, me encanta esta idea, me encanta que lo piensen también para el escote, que muchos, pues, lo olvidamos y pues nos arrepentimos porque siempre, pues, es bonito ponerse un escote. Y por atrás es así, como les digo, súper, súper suave. Yo se los recomiendo sobre todo si ven que ya le están apareciendo un poco las arrugas, pues, de acá y quieren prevenirlas, que hagan, pues, esta inversión. Obviamente, este es un producto que, como les digo, el efecto se va a ver a la larga. Yo no les puedo decir, ay, mira, ayer tenía una arruguita aquí, hoy ya no la tengo porque no es así. Yo lo que sí les puedo decir es que es cómodo, que tiene, pues, toda la lógica del mundo, que te vaya a ayudar a prevenir las arrugas que puedan aparecer aquí y ayudar a atenuar las que ya tienes, pues, ya no vas a poner, a comprimirlo así. Entonces, este, como les dije en el video de la almohada para las arrugas del rostro, esto es algo que se va a ver, digamos, a largo plazo. Yo creo que en unos meses ya uno puede empezar a ver la diferencia. Bueno, nada, entonces, como les dije, en la caja de información les voy a poner el link. Recuerden el código de descuento que, de todas maneras, se los pongo abajo, es LuisaFonti10. Y también los invito a primero seguirme en mi cuenta de Instagram, que es arroba LuisaFonti. Luego también los invito a escribirme a luisafonti.estetica arroba gmail.com para mis asesorías online. No saben la experiencia que he tenido, son increíbles, a la gente le ha encantado hasta ahora, entonces, y la verdad es que el precio está súper bien, entonces los invito a que me escriban y, bueno, suscríbanse al canal. Si tienen alguna duda, por supuesto, me la ponen en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos, espero que estén muy bien.